¿Qué pasa? Imagínate a tu abuelita así roqueando. Ha llegado el momento, muchachos. Aquí se define todo porque estamos listos para el no te equivoques. Ya lo saben, hombres contra mujeres. Y bueno, vamos a ver qué equipo logra responder más preguntas correctas, ¿verdad? Porque pueden responder y estén mal. Y ustedes ya lo saben, mujeres, les ha ido medio para el perro en este juego. Por favor, les pido que levanten. Hombres, no se confíen. Tienen acirventa, abusados. O sea, esto también. Dame ánimos. ¿Estamos listos? Listo. Mujeres primero, Esme, por favor. Vamos, hombre, y de luego, luego yo. Pues estás aquí en la primera silla, ¿qué quieres? Invicta, terminaste invicta, Esmeralda. Si quieres, lo primero yo. Vamos a hacer ocho preguntas en 40 segundos. Y si falla, pues vendrá la ventisca. Y si está en lo correcto, pues no vendrá la ventisca. Entonces, esto dice, así es, ¿me estás lista? Sí. Y dice, ¿qué ocurre con el agua cuando se congela? Se congela. Se hace hielo. Se hace hielo. ¿Cómo es el agua del mar? Sólida. Salada. Casi, casi. Imagínate que fuera sólida, te echas un clavado. Ok, tres. ¿Cuántos lados tiene un rectángulo? Tres. Cuatro. Un velociraptor es un... Oye, oye, un velociraptor es un... Reptil. ¿Dinosaurio? ¿Cuál es el animal que recoge los dientes de los niños? ¿Qué? ¿El ratón? Sí. ¿Cómo se llama el hijo de la vaca? El becerro. No, el hijo de la vaca es el becerro. Está bien, está bien ya. ¿Cómo se llama el vaquero de Toy Story? Woody. ¿Qué planeta del sistema solar tiene anillos alrededor? ¿Cómo? Esme, te estabas acercando a tu récord de cero, pero lograste tres puntos. Bien, bien. ¿Cuál es el planeta? Estamos aquí entre... El planeta es Saturno, señores. Saturno es el planeta. El planeta es Saturno. Ok, ingeniero. Si quieren darnos el punto ya hay que pasar... Yo nada más tendrías que hacer... Mira, yo hubiera mandado a Sirvento porque se pone más nervioso. No, pero ingeniero, es su turno, es su turno. Vamos, vamos, vamos. Te amo, güey. Ok, esto está fácil. Con tres ganas el punto. ¿Estás listo? No. Bueno, tú puedes, dice. ¿Listo? Va. ¿Cuántos mililitros hay en un litro? Mil. ¿Cuánto es el doble de cinco? Diez. ¿Cuáles son los cinco sentidos? Oídos. Se tardó, se tardó. ¿Qué parte de los animales es el rabo? La cola. ¿De qué estaba hecho ping-pong? De cartón. ¿Qué necesitas para no mojarte? Si no llevas paraguas. Este, impermeable. No. Que no llueva, ingeniero. ¿Cómo le dicen al equipo de la UNAM? Los Pumas. ¿Cuál es el antónimo de arriba? Abajo. ¡Ay! ¡Ingeniano! ¡Aún así! ¡Aún así! ¡Seis mujeres! ¡Cuidado tu espalda! ¡Un copo a los hombres! Ahora, chicas. ¿Te he olvidado? Te he olvidado. Te veo despeinada, comadre. A ver, hazte así tantito. A ver, ok. Olga, tú tienes una fama de ser muy buena en este juego. Ay, no, hombre. Ni me hago fama. Por favor, adelante, adelante. No me puedo nerviosa. Salve esta ronda. Vas a jugar contra Rafita, ¿eh? O sea, esto se va a poner bueno. Venga, venga. Ay, unas bien difíciles luego. Pues, ¿qué te digo? ¿Estás lista? Pues, lista no, pero preparada. Eso me gusta. Y dice, a la guana, a la tú, a la guan, tú. Éxala. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de plomo? Igual, un kilo. Muy bien. ¿Y dónde debes usar un sombrero? En el sol. En la cabeza, comadre, la cabeza. Dime un equipo de la NFL. Las águilas de Filadelfia. Ay, ay. ¿Qué es lo primero que todos hacen al despertarse? Abrir los ojos. ¿Qué pasó ayer en Madrid entre las 6 y las 7 de la tarde? Las... Una hora. ¿Cuántos cuartos de kilo hay en un kilo? Ustedes cállense ya. Cuatro. ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Venga, Rafita! ¡Venga! ¡Tremenda, tremenda! ¡Tremenda! ¡Rafita! ¡Hijo de la que fue difícil! ¡Ay, Rafita! ¡Concéntrate! ¿Estás consciente de las veces que te puedes equivocar, Rafa? Creo que... ¡Tres! ¡Una, papá! ¡Una! ¡Una te puedes equivocar! Dicen... ¡Venga, niñas! ¡Venga! 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 ¿En un siglo hay...? ¡Cien años! ¿Qué número es la mitad de 20? ¡Diez! ¿Qué color sale un caballo blanco después de haberse mojado en el mar negro? ¡Blanco! ¿Cuál es el animal que siempre camina con las patas en la cabeza? ¡Todos! ¿Eh? ¡No! ¡Todos los animales! ¡Todos los animales caminan con la pata! ¡Con las patas en la cabeza, dije! ¿Qué? ¡Pues el piojo! ¡Ah! Tengo cinco naranjas y me quitas una, ¿cuántas tienes? ¡Cuatro! ¿Qué? ¡Pues nomás me quitaste una, tienes una! ¡Ay! ¡Me te quito, te quito! ¡Ah, bueno! ¿De qué se llena un barril para que pese menos? ¡De aire! ¡Ya! ¡Hasta se te acabó el tiempo! ¡Ya, vengase, Rafita! ¡Vengase! ¿De qué se llena? ¡De agujeros! ¡Ah! ¡Quema mucho el sol! ¡Ah, no! ¡Ya, vámonos! ¡Y quema más la lámpara! ¡Pues sí! ¡Para que no digan luego que las mujeres, que hay favoritismo! ¡Fuera! ¡Amigo! ¡Esto está! ¡Punto para las mujeres! ¡Fuera! ¡Lo más hermoso de este juego! ¡No, Chiquen, hoy no! ¡Hoy no! ¡Lo más hermoso de este juego! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¿Saben qué? ¿Qué? Sirven, cierto. Que Sirven va a cerrar. Y va a cerrar Natalia. Natalia, por favor, adelante, adelante. ¡Es tuyo! Vamos a cerrar. Todavía viene a darle la mano. ¡Qué malo que pase el primero, Natalia! ¡Está bien! ¡Híjole! ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Sí. Y dice... ¿De qué ciudad es el equipo Chivas? ¡Ay, me corchas! Era de Guadalajara. ¿Cuál es la única palabra en el diccionario que se escribe incorrectamente? ¿No es la W? ¿Incorrectamente? ¿Quién es Visa Rap? Un rapero. Ah, un productor. Bueno, ya, ya, ya estabas airada, ya. ¿Dónde ocurrió la Segunda Guerra Mundial? En Alemania. Sí, sí, está bien. ¿De qué país es la paella? España. ¿En dónde puso huevos el gallo? En la gallina. Los gallos no ponen huevos. ¿Cuál es el animal que más tarda en quitarse los zapatos? El perezoso. Uno, los animales no usan zapatos, ya se te acabó el tiempo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Sirven! ¡Vamos, Sirven! No puede ser. No lo puedo creer. ¿Cuántos atinó? ¿Una por lo menos? Con tres empatones. ¿Nada? ¡Uf! Tres, tres. Con tres empatones. Tres. Venga, amigo. Venga, Sirven, venga. No los veas y escoger. Tres, tres, tres. ¿Estás bien? No los veas y escoger. ¿Estás bien? Sería incapaz. Venga. Sirven. Sí, señor. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¿Estás nervioso? No, un poco. Ya, vamos. No, calma. Tres tienes que hacer. Tres. Ok, y dice... Camarón, que se duerme. Se lo lleva a la corriente. ¿Cuántas mitades tiene un entero? Eh, cuatro. ¡Dos! ¿Cómo duermen en Holanda? Para el frente. Acostados. ¿De dónde son los canguros? De Australia. ¿Cuántos días tarda la Tierra en darle la vuelta al sol? 365 días. ¿Qué personaje vive en una piña debajo del mar? Eh... ¿Te tardaste? ¿Con qué te atas los tenis? ¿Con eugetas? ¿De qué color surge si combinas el rojo y el azul? ¡De morado! ¡No, ya gané! Pero aún así, debo decir... ¡Sí! ¡Vente y fuego para los hombres! ¡Déjenle, muchachos, déjenle, como debe ser, como debe ser. A ver, a ver. ¿Alguna cosa? ¿Todo bien? ¿Ustedes tienen algo que decir? No, 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 pero en la última ronda... Vamos a hacer algo. En las preguntas. Les voy a... Como soy tipazo y las quiero, de verdad, les voy a alegrar el corazón. ¿Qué? Vamos a llamar a mis amigos los cupidos, por favor, para que vengan, para que las muchachas aquí despierten, tengan una sonrisa. Usted es Victoria, ¿no? Ellas sí. Ahora, damas y caballeros, señoras y señores, les tengo una noticia muy importante, muy especial. En este momento, los cupidos estarán sometidos a lo que tú pienses, quieras, desees. Y en este segundo, se abren las votaciones por la aplicación de Azteca en vivo, para ver quién les gusta más. Y déjenme, es más, quisiera hacer una pregunta aquí a cabina, que me lo digan. ¿Puedo decir qué es lo que va a ganar el primer lugar? No, espérate, no, espérate. Déjenme ver, déjenme ver, que me lo digan, que me lo digan. No, no, déjalo sorpresa, hombre. Sí, mejor, lo bueno se hace esperar. Mira, ahí está el todo, que la gente haga su trabajo. Está bien, está bien, no vamos a dejar sorpresa, pero toda la semana van a estar participando, muchachos, así que a ver quién es el cupido ganador. Ahí está el cuérde, y nosotros regresamos, ¿no, mi Quique? A esto que se llama... ¡Venga la herida! ¡Venga la herida! ¡Gracias, cien minutos! ¡Cien minutos! ¡Cien minutos, favoritos! ¡Cupidos, Cupidos, Cupidos!